Los hechos fueron consecuencia del operativo que el gobierno federal lidera para capturar al líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Mismo día que la Procuraduría General de la República, PGR, aumentó la recompensa por su captura de 2 millones a 30 millones de pesos. Así el Mencho se convirtió en el hombre más buscado por el Estado mexicano, quien trasciende se encuentra escondido en la sierra en los límites de Jalisco y Michoacán. Dos de los bastiones del CJNG, obligado por el asedio de las fuerzas federales que, poco a poco pero de forma constante, durante los últimos años ha golpeado el círculo cercano de Oseguera Cervantes. Los Oseguera González, la familia de el Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes está casado con Rosalinda González Valencia, la jefa, miembro de los Queens, un grupo de hasta 18 hermanos identificados como el cerebro financiero del CJNG. De su matrimonio nacieron dos hijos, Rubén Oseguera González, el Menchito, y Jessica Joana Oseguera González. Ambos entraron al negocio de sus padres. El Menchito se convirtió en la mano derecha de su padre dentro de la organización criminal y operador financiero del CJNG. A diferencia de su padre, Oseguera González se encuentra en prisión, luego de ser detenido en tres ocasiones, dos ocasiones en 2014 y la definitiva en 2015. A principios de año, se buscó trasladar a Rubén del Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, número 13, CPS Oafaca, al Ceferezo II Occidente, ubicado en El Salto, Jalisco, más cerca de su padre, pero no se concretó. Jessica Joana, por su parte, es la empresaria de la familia, compañías con las cuales, de acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lava dinero para el CJNG. Entre las empresas destaca el ya extinto Tequila 11 Black y la agencia de publicidad JFP Advertising, aunque no se encuentra detenida. Las autoridades federales buscan capturarla pronto. Incluso cuando su madre, Rosalinda González Valencia fue detenida en mayo pasado, los elementos federales que la capturaron llevaban consigo una orden de aprehensión no solo para la esposa de El Mencho, sino también para su hija Jessica Joana. Los González Valencia, los cuñados de El Mencho Abigail González Valencia es considerado el líder máximo de los Queenie y segundo al mando dentro del CJNG, así como hermano de Rosalinda, por lo que también es cuñado de El Mencho. Bajo su mando, El Queenie colocó a su organización familiar como la más rica del mundo, de acuerdo con la Administración para el Control de las Drogas, DEA, por sus siglas en inglés. Sin embargo, esta calificación se dio luego de la detención de Abigail en Puerto Vallarta, Jalisco, en marzo del 2015. El Queenie y la jefa no son los únicos hermanos González Valencia que han sido detenidos, otros cinco miembros de esta familia han caído en manos de las autoridades nacionales y extranjeras. Arnulfo y Ulises son las más recientes capturas de esta organización familiar. Ambos fueron capturados por elementos de la Policía Federal el pasado mes de junio. El año pasado, por su parte, José Luis González Valencia fue detenido en Brasil. Anteriormente, en abril de 2016, Gerardo González Valencia fue detenido en Uruguay y acusado de lavado de dinero en esquemas internacionales, incluso fue inmiscuido en los Panama Papers, la investigación periodística que evidenció paraísos fiscales con la participación de varios políticos y miembros del espectáculo, así como del deporte. A principios de 2016 fue detenido Elvis González Valencia en un hospital en Zapopan, Jalisco, luego de asistir con una identificación falsa debido a unas heridas de bala ocasionadas por un enfrentamiento previo en el que participó. Sin embargo, fue liberado el mismo año por un juez debido a la falta de pruebas. Pese a los golpes contra los González Valencia, aún quedan más de diez hermanos que operan dentro de la organización criminal familiar. Los cuñados y el suegro del Menchito José Luis Gutiérrez Ochoa, alias El Tolín, operador del CJNG en Puerto Vallarta y cuñado de El Menchito fue detenido este 19 de abril en el Departamento 215 del Residencial Green Valley, dentro del Club de Golf El Tigre, de Nuevo Vallarta, Nayarit. Gutiérrez Ochoa era del encargado de las células criminales para la venta y distribución de drogas en los municipios de Tonalá y Guadalajara. El Tolín heredó el poder de su hermano, Héctor Salvador Chavo, quien ocupaba el lugar que tenía José Luis, hasta que fue reportado como desaparecido desde el año pasado. A su vez, José Luis Gutiérrez Valencia, Tonchelo, padre del Tolín y suegro de El Menchito, dio el poder a Chavo. Tonchelo era operador del cártel en Puerto Vallarta y líder de sus células criminales antes que sus hijos. Tuvo que dejar el puesto luego de ser recluido en el penal de Puente Grande en 2010. Sin embargo, desde ahí obtuvo un poder absoluto a tal grado de realizar fiestas dentro del penal, mismas que fueron evidenciadas. El 24 de noviembre del año pasado, Tonchelo fue liberado por un juez y unas semanas después, el 4 de diciembre fue abatido en un enfrentamiento con elementos federales en Tonalá, Jalisco. Los otros detenidos varios más son los capturados que formaban parte importante dentro de la estructura criminal del CJNG. Como Adrián Gómez Mesa, operador financiero del cártel, detenido en abril de este año en Puerto Vallarta, bastión financiero del CJNG, tres meses después fue encontrado muerto en extrañas condiciones en su celda en Puente Grande, Jalisco. El mismo mes, Jorge Luis Sierra Estrada, el orejón, compadre del Mencho operador de la organización en Tlajomulco de Zúñiga, fue capturado. En marzo, también de este año, fue capturado Mauricio Varela Reyes. El Manotas, jefe del CJNG en Puerto Vallarta, junto a él cayeron 17 miembros del cártel. Juan Francisco Aquilar Santana. Juan Pistolas, considerado jefe de un grupo de sicarios del CJNG, fue detenido el pasado mes de junio. Así como José Guadalupe Rodríguez, el 15, caído en julio pasado y acusado de la desaparición de tres italianos en tierras jaliscienses. Si cae el Mencho, ¿quién queda? Además de la larga lista de hermanos González Valencia, hay dos nombres que destacan en la lista de posibles sucesores de el Mencho, José Luis Mendoza Cárdenas, la Garra, y Eric Valencia Salazar, el 85. La DEA coloca a la Garra en la triada de líderes del CJNG, junto con el Mencho y Abigail González Valencia, el Queenie. La Garra no se encuentra en México, sino en territorio estadounidense fungiendo como principal operador del CJNG en dicho país. De acuerdo con la DEA, el bastión del CJNG en Estados Unidos es California, desde donde operaría Mendoza Cárdenas. La principal droga que trafican a territorio norteamericano es la metanfetamina, sustancia adictiva de la cual se volvieron pioneros desde que trabajaban con el cártel de Sinaloa bajo las órdenes de Ignacio Nacho Coronel, asesinado en 2010. Aunque también distribuyen, en menor medida, cocaína, heroína y marihuana. La DEA detalla que dicha droga proviene de Guadalajara, entrando a Estados Unidos a través de Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Los Ángeles, Nueva York y Atlanta son los principales centros de distribución del CJNG. De lo poco que se sabe de él es que fue detenido en 2008, cuando aún el CJNG no figuraba dentro de la escena nacional y tenía el nombre de los matacetas. Cayó el 1 de agosto del 2008, junto con seis sujetos, por el atroz asesinato de una familia en Ciudad Guzmán, unos días antes, el 25 de julio de ese año. Esta liberación sin explicación aparente se vio durante la gubernatura del panista Emilio González Márquez, a quien se le acusó también de haber liberado en agosto de 2012 a El Bencho luego de haber sido detenido dos horas antes por elementos de la Policía Federal. Por su parte, Eric Valencia Salazar, el 85, es parte de los fundadores de los matacetas, el sanguinario brazo armado del cártel de Sinaloa, que a la postre se convertiría en el CJNG. Más información en el blog de narco.com. Más información en el blog de narco.com. Más información en el blog de narco.com.